Chequen esta entrevista, que quedó bien bonita, ¿cómo no? Alegrías y pesares, vienen sin que los buscares. Familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí la hermosa, preciosa Diana Gómez. Ay, gracias mi amor, gracias por volverlos a ver y estar de nuevo aquí en El Dicho. Ya te extrañábamos aquí en Como Dice el Dicho, es un honor tenerte en este capítulo. De verdad que es una sensación muy bonita, eres una persona muy bonita, una actrizaza obviamente. Entonces en El Dicho estamos de manteles largos el día de hoy, Familia Bonita del Dicho, con Diana. Muchas gracias, muy padre mi papel, me encantó porque no había hecho este tipo de mamás. Es una mamá totalmente estricta, seria, que bueno, no puedo contar la anécdota, pero es una mamá muy estricta que como que tiene ahogada a su pobre hija. Y todo le parece malo y todo está así, entonces viene el enredo y al final todos felices. Vamos a contarles un poquitito nomás, un poquitito sin... Tú hasta donde tú digas, porque yo no me quiero meter en líos. Ok, ok, es que es una mamá sobreprotectora, Familia Bonita del Dicho, pero porque resulta que por ahí hay una situación con la hija que es Jime, que no le ha dicho pues que... Es que eso no podemos decir, tienen que ver el capítulo, hay un gran secreto. Hay un gran secreto que no se lo cuentan. Que es por eso que esta mamá es de esa manera. Sobreprotectora. Oye, platícame, ¿crees que esta sobreprotección en las mamás en general, no vamos a tocar ese tema para que la gente bonita del Dicho vea y diga como de qué tratará, lo hagan por a miedo a perder a su hijo o a qué, por qué? Pues mi amor, como están las cosas hoy en día, yo me moriría de miedo si tengo una hija de esa edad. O sea, yo de plano sería peor, yo no la dejaría salir ni a la esquina. De verdad. Mira, hay muchos peligros, o sea, donde salen, no saben, no sabes qué se toman, qué les dan, las pueden engañar, las pueden violar, se las pueden robar, desaparecen niñas todos los días. Y no es de ahora, es de antes y ahora, pero ahora está peor todavía. Entonces yo creo que es el miedo a perder a su hija. Definitivamente, y es un miedo muy latente y muy real. Pero realmente es que también los jóvenes necesitan vivir, ¿no? Sí, ya sé. O sea, sí está como esta presión de, a lo mejor sí entienden el miedo. Sí, se pasa un poquito, se pasa un poquito porque es un poquito chapada la antigua. ¿Cuál crees que sería como una línea correcta o un equilibrio para así proteger a los chamacos, pero también dejarlos ir? Pues tener la confianza con ellos, siempre platicar, la comunicación creo que es muy importante. Y pues hoy en día ponerte un poquito en su nivel, ellos, o sea, esa generación, bueno, yo te lo hablo por mi persona, yo no tengo hijos, yo me sacaría un ojo con un hijo adolescente ahorita. Por dos años. O sea, de verdad. Entonces, pues no sabría, o sea, es muy difícil opinar en algo así. Porque hay una línea muy delgada entre la protección y la sobreprotección. Claro. Y imagínate cuánto, o sea, el horror de que te roben a tu hija, o que te secuestren a tu hijo, a tu hija, que le pase algo en la calle, que se encuentre con gente indeseable. Qué miedo. Exactamente, qué miedo. Pero dijiste una palabra muy importante y es comunicación, ¿no? Que realmente es la base de cualquier relación, familia bonita del dicho. Y pasa que en este capítulo tu hija no te dice algo que tú deberías saber, justo porque piensa que... Ni yo le digo a ella. Exacto. Falta de comunicación. Hay una absoluta falta de comunicación entre la mamá y la hija. O sea, son, le lleva una generación. Claro. Entonces, ahí está la diferencia también. Familia del dicho, pues aquí como... Se tardaron mucho para ser papás. Sí, 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 ya verán cómo fue que lograron ser papás, familia bonita del dicho. Es muy importante la comunicación, de verdad, aunque de repente sintamos que a lo mejor son temas que nos ponen un poquito nerviosos. No, pero lo mejor es hablar con tus hijos y que tus hijos confíen en ti. De frente, exactamente. A lo mejor no tanto como un amigo, pero sí como... No, 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 porque no eres su amigo, eres su mamá y eres su papá. O sea, ¿no? Pero la comunicación es muy importante. Claro. Exactamente. Familia bonita del dicho tiene que ver este capítulo, un capítulo muy interesante, un capítulo muy necesario. Un capítulo también muy bonito. Es muy bonito. Que habla acerca del amor, de la esperanza. Del amor, de la esperanza, de la unión. Exacto. De la familia. Pintas tu personaje como muy estricto, muy acá. Sí, pero se dobla, se dobla, se dobla. Y tiene un motivo muy, muy hermoso, familia bonita del dicho, que no se pueden perder. Diana, qué gusto, qué honor tenerte aquí. Ay, mi amor, el gusto es mío. Estoy feliz, yo soy feliz en como dice el dicho. Ay, en como dice el dicho, somos muy felices de tenerte aquí también. Pues sí. Dianita, muchas, muchas, muchas gracias, familia del dicho, gracias por ver este capítulo. Los queremos, los amamos y les agradecemos el estar con nosotros en el café más famoso de México. Exactamente. Sí. ¡Eh!